¡Hola amigos! Bienvenidos a Replays de Acción, nuestra cobertura exclusiva de los Vengadores. Estamos aquí, listos para analizar la acción. Los Vengadores pelean en la tierra, en la arena, en el agua. No les importa el clima, están listos para la batalla. Este equipo arroja vehículos y vence a villanos. Las habilidades de combate cuerpo a cuerpo de este equipo son inigualables. Black Widow, Hawkeye y el Capitán América pelean con ferocidad. Estos héroes tan intensos usan sus superpoderes para salvar al mundo una y otra vez. ¿Podrán los Vengadores unirse para combatir a A y M en equipo? Lo vamos a averiguar en Replays de Acción. ¡Regresen a la base! ¡No dejen que se lleven el misil! ¿Por en serio? ¡Todos conocen ya el pozo de los tontos! ¡Ja! ¡Lo dice el Vengador con pantalones cortos! ¡Ja! ¡Soldados, ponme en un perímetro! ¡Solo son dos! ¿Los Vengadores compiten entre sí? ¿Y estos payasos creen que pueden ganar? ¡Qué tiernos! ¡Ellos tienen máscaras y nosotros, un Hulk! ¡Esta competencia no tiene un ganador! ¡Por supuesto que sí! ¡Gana el de los lentes de sol con más onda! ¡Preparen las palomitas! ¡Se viene algo increíble! ¿De verdad otra vez peleándose por quién lleva el mejor uniforme? Aquí vemos el famoso entrenamiento de Black Widow en todo su esplendor Así es, ballet, espionaje, combate cuerpo a cuerpo y usa las palabras más filosas del equipo ¡No me obligues! ¡Lo voy a lanzar! ¡No creo que ninguno de ustedes lance nada! Por cierto, los equipos de los Vengadores son mejores que los de A y M ¿Un traje amarillo? ¡No te atrevas! ¡Tony! ¡Disculpa! Suelo mantenerme al margen de esto, pero... Voto por el uniforme capaz de desviar de su trayectoria a un misil de 10 megatones La pose perfecta para Iron Man mientras su objetivo se autodestruye contra una montaña Sé que no votamos por los uniformes, pero creo que Iron Man tenía razón en este caso Los villanos tendrán que pensar ideas más avanzadas para vencer a los héroes más poderosos de la Tierra ¿Cuál será el próximo peligro que enfrenten? ¡Hasta la próxima! Esto fue... ¡Ripleys de Acción!